¡Suscríbete al canal! ¡Su cuarto inatrapable de la noche! José Castillo es el octavo pelotero de la historia del béisbol profesional de Venezuela. Con un millar de inatrapables, el incogible número mil. Allí va toda la tropa cardenal, todo el grupo de los pájaros rojos a felicitar a Castillo en primera base. La celebración en primera, ha venido Castillo con su hacha filosa, con su bate caliente. Ha comenzado el torneo a la brava Castillo. Allá está recibiendo las felicitaciones, naturalmente han retirado la pelota. Y Castillo se acerca hacia el tocado de Caribe. Ha salido el propio piloto del conjunto de Anzuategui a felicitar a Castillo. Porque se conoce en Castillo, ha estado en seis equipos del béisbol profesional de Venezuela. Lo abraza López, hace lo propio Luis Jiménez. Un bonito gesto de la gente de la tribu. Están felicitando allí, viejos conocidos de el hacha José Castillo el Guariqueño. Un momento interesante. Otra parte histórica de la pelota profesional de Venezuela. Le corresponde al cardenal Estelara con José Castillo. Que sigue allí, en medio de los aplausos del público presente. Gran Antonio Arrena Gutiérrez. Mil incogibles para José Castillo. Yo fui a ese juego. Y son las alegrías que ellos nos dejaron. Son las imágenes que ahora mismo se quieren recordar. De Balbuena y del hacha Castillo. Y lo hablábamos ahora, Yosmari. Más allá de que es el cuarto y el quinto bate de cardenales que hoy sufrieron ese trágico accidente. No podemos caer en lo banal de lo deportivo en este momento. Y era lo que me decías. ¿Cómo es posible a lo que hemos llegado viendo los comentarios en el Instagram? Sí Daniel, te decía lo inhumano que se han vuelto. Algunas personas, algunos venezolanos veían desde la madrugada los comentarios en Instagram y decían, ojalá esto no pegue en lo deportivo, ojalá el equipo no baje los brazos, ojalá esto no afecte a cardenales de Lara. Cuando antes que unos beisbolistas, que unos deportistas, que unos atletas de alto rendimiento eran seres humanos. En vez de pensar en el bienestar del equipo, hay que pensar en el bienestar de la familia, en los hijos que dejan estos jugadores. Y sobre todo en estas épocas, que debería ser una época tan bonita, una época recordada de una manera diferente. Y hay que abstenerse de este tipo de comentarios. También te decía que hay que abstenerse de audios, de imágenes, de todas estas cosas que, por más que sean, son sensibles a los ojos de la familia. Sí. Hablando de sensibilidad, uno que no tuvo nada de sensibilidad fue el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Muchas de las personas estaban esperando, o están esperando, algún comunicado oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para saber si se va a jugar en el resto del país, para saber hasta cuándo se van a suspender, o creemos que es lo lógico que se suspenden los juegos de cardenales de Lara. O sea, bien lo decía uno de los gerentes del equipo, Richard Gómez, no tenemos que esperar ningún comunicado de la Liga. El equipo está desbastado. Así es imposible jugar. Es imposible jugar. Más allá de esperar o no esperar un comunicado de la Liga, no está el equipo apto para jugar. ¿Y qué pasó? El presidente de la Liga habló en un programa radial, en un radio de deportes, en el programa del INFIL, y una de las declaraciones de Juan José Ávila, fueron, se las voy a leer, voy a abrir comillas, la realidad es que si fuesen viajados en el autobús, esta cosa no hubiese pasado. Imagínense. Si ellos viajaban en el autobús no pasaba nada. Bueno, son declaraciones que ponte que sean ciertas. Ponte que ellos tienen que viajar en el autobús, pero muy sensibles para el momento que se está viviendo. Sí, Daniel, por supuesto. Hay que tener mucho tacto en las declaraciones y más en el cargo que ocupa este señor que es presidente de la Liga Venezolana y Béisbol Profesional. Bueno, despertó la furia de la fanaticada y de los peloteros también, de los colegas de estos muchachos que perdieron la vida, tal es el caso de Jesús Guzmán, quien en su cuenta de Instagram, Jesús es pelotero de los Leones del Caracas y era muy amigo del Hacha Castillo, coloca en su cuenta de Instagram, de verdad, Juan José Ávila, de verdad, te has tomado la molestia de preguntarle a los peloteros en qué condiciones están los autobuses. De verdad, le has preguntado a los peloteros cuántas veces los autobuses se han quedado accidentados por la vía. De verdad, vas a dar esas declaraciones tan burdas. Le estás echando la culpa que se mataron por su misma culpa. ¿Qué hubiese pasado si el autobús se encuentra con estas piedras en la vía y los dos guardias nacionales que custodian los autobuses se enfrentan a los delincuentes? ¿Hubiese sido peor o no? Te voy a decir algo con todo el dolor que me arropa hoy, no seas descarado. Y otra cosa que te voy a decir, apuesto lo que sea, que tú bajas a un estadio y la mayoría de los peloteros no saben quién eres tú. Por eso mismo te hacía las preguntas al principio. Pero las cosas no son como las pinta este señor. Y leemos el de Jesús Guzmán, porque el de Alcides Escobar no se puede leer. Imagínese usted. El tono que usó Alcides Escobar no se puede leer. Entonces, imagínense la molestia que ahora mismo tienen estos jugadores. Daniel, y lo decías tú comenzando el programa, la delincuencia no escapa de cualquiera de los venezolanos, de cualquiera de los que vivimos acá en este país. Y estamos exactos a que eso nos pase en cualquier momento y más a esas horas de la madrugada. Lo decía Jesús Guzmán ahí. Le podía pasar al autobús, le podía pasar a cualquier persona que pasara por esa misma vía, porque es lo que están estilando los delincuentes de carretera a colocar miguelitos, a colocar piedras. Entonces, el llamado es a las autoridades porque hasta cuándo se permiten estas cosas en las carreteras. Ahora, se pronunció también en este mismo tema, en este mismo orden de ideas de si jugar o no jugar, de si se va a suspender o no se va a suspender. Hoy hay un Caracas-Magallanes. Hoy hay un Caracas-Magallanes. Imagínese, hoy hay un Caracas-Magallanes. ¿Cómo van a estar los jugadores? Jesús Guzmán, ¿cómo va a estar? Por decirte algo. Y acaba de escribir Pedro Rodríguez, lanzador de los navegantes del Magallanes, y dice, yo, Pedro Rodríguez, jugador de navegantes del Magallanes, me declaro en luto el béisbol venezolano. Por lo tanto, indiferentemente de lo que la Liga decida, jugar o no, el día de hoy, mis servicios no estarán a la orden del equipo. Espero y respeten esta decisión. Muchísimas gracias. No, y que te decía que el Hacha-Castillo permaneció por muchos años a los Leones del Caracas y la fanaticada y el equipo le tenían un gran aprecio y no creo que estén prestos tampoco a jugar el Caracas-Magallanes. Hoy hay un Caracas-Magallanes en el Universitario y mañana en el José Bernardo Pérez de Valencia. No creo que estén prestos a jugar. Imagínense, la Liga en estas instancias todavía no ha sacado un comunicado. No ha sacado un comunicado. ¿Qué esperan? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar para poder decir, no se puede jugar? Estamos de luto. O sea, ¿cómo juegan estos jugadores? Que más allá de que brindan un espectáculo, este es su trabajo. Este es su trabajo. El que va a disfrutar es uno, como fanático. El que va a disfrutar es usted. Leía a través de Twitter en su cuenta oficial, Daniel, que decían, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lamenta profundamente el trágico fallecimiento de José Castillo y Luis Balbuana, figuras de Béisbol Venezolano. La Junta Directiva y su personal operativo y administrativo expresan sus palabras de condolencias extensivas a familiares y compañeros, paz a su alma. Eso era lo que ellos colocaban a tempranas horas en su cuenta verificada en Twitter. De ahí no se supo más nada. No hubo un comunicado para saber si se juega, si no se juega, cuántos días de duelo puede haber, si está suspendido el fin de semana, si está suspendido hasta cuándo. Entonces esperaremos que ellos den parte de... De igual manera, nuestro equipo de prensa, nuestro equipo en la calle, Iván Anzola y Marco Chaviel, también pudieron conversar con Oscar Cumares, nuestro compañero Oscar Cumares, quien es parte del departamento de prensa, del equipo Cardenales de Lara, y él les informaba que estaban elaborando un comunicado para ahora mismo hacerlo del conocimiento público, con la parte oficial de Cardenales, porque hay versiones de los hechos de muchas partes, llamadas telefónicas por WhatsApp, cuentos por aquí, cuentos por allá, fotos por aquí, pero Cardenales de Lara va a ser el comunicado oficial, están ahora mismo decidiendo si van a hacer también una rueda de prensa para informar todo lo que ha acontecido de esta trágica noticia. ¿Nos da chance de escuchar al licenciado Gustavo Andrade, gerente del Cardenales de Lara, o vamos al corte y regresamos? Ustedes me dicen, vamos al corte y regresamos con más información, ya escuchando parte de lo que dijo el licenciado Gustavo Andrade con varios periodistas allí en las oficinas del Cardenales de Lara, y un testimonio de un trabajador que se le partió el alma cuando estaba hablando de esta trágica noticia. Gracias. 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 Gracias.